Como una película de vaqueros, ese chofer de camión en la Florida le disparó al conductor de otro en una carretera, esto según la policía. Aquí lo pueden apreciar, va descargando su arma contra el otro chofer, que de milagro pues no resultó herido. Se sabe que todo comenzó minutos antes, cuando aparentemente uno le cortó el paso al otro. Estas imágenes grabadas por la cámara del propio camión del caballero fueron claves para meterlo preso. Gracias por ver el video.